Los bosques tropicales son ecosistemas muy diversos, son ecosistemas muy difíciles de comprender. Cuando uno agarra una especie clave, una especie emblemática como lo es la lapa roja, el jaguar, la danta, la lapa verde, y uno se lo explica a la gente, la gente le cuesta hacerse una dimensión de la relación que tiene esa especie con el entorno. He venido sacando un proyecto en los últimos años que se llama Relaciones Interespecíficas. Que busca poder hacer una representación de cómo están relacionadas las especies en el bosque tropical. Esto se llama diagramación o infograma. Este que tenemos acá es la comunidad de un tronco caído. Aquí habla de la importancia de un tronco caído en el ecosistema. Mucha gente cree que un árbol cuando le cae un rayo o lo matan hongo y cae al suelo ya cumplió su ciclo de vida. Y no es así. En el ecosistema todo es un intercambio de materia, información y energía. Todo se recicla en el universo. Y si todo se recicla en el universo, la tierra es parte del universo. Entonces todo está reciclado, todo está conectado. Y este proyecto busca esto, la integridad. Acá podemos ver que está la comunidad de un tronco caído. Como desde un tronco que es casa para una abejita. Que la abeja llega y hace la casa en un tronco que está seco. En un tronco caído. Esta abeja luego poliniza este arbusto que se llama solano. La abeja al requerir polen de solano para hacer miel lo poliniza. Entonces hay formación de frutos porque hay polinización y hay alimento para el morciélago. Los morciélagos lo comen y lo dispersan. Y luego al existir solano hay plantas pedera para esta mariposa que se llama mechanitis. Esta mariposa que es un indómino, que se alimenta de polen adulto, poliniza lantana. Al visitar la lantana, las flores las poliniza. Entonces hay frutos para las aves, los argentos, hay muchas aves, especies. Luego esta mariposa se hospeda en lantana. Esta mariposa también poliniza sornia. Sornia hospeda a Anartia fátima. Y Anartia fátima poliniza también lantana. Aquí podemos ver como desde un tronco caído realmente hay una funcionalidad en el ecosistema. Realmente Costa Rica es uno de los países más diversos del mundo. Es un país con mucha biodiversidad. Tenemos un gran laboratorio acá de cosas para investigar de primera mano. Yo pienso que la mayoría de estudios que se han hecho acá son por universidades alemanas y estadounidenses. Y que realmente los que convivimos con el bosque acá todos los días somos nosotros, los locales. La gente de acá, la gente nacional, tiene que aprender a reubicarnos y descubrir lo nuestro. Tenemos que aprender a valorar, a conocer el entorno que tenemos, a darnos cuenta que vivimos en un lugar muy diverso al conocerlo, para así amarlo. Porque realmente si no conocemos lo que tenemos no podemos amarlo, ni manejarlo de una manera adecuada. Y si lo manejamos de una manera adecuada eso quiere decir que hacemos algo con sostenibilidad.